¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild con su buen amigo de Peter que el día de hoy les va a enseñar cómo llegar, cómo entrar y cómo resolver porque aquí sí vamos a tener que hacer las tres cosas del santuario de Junish este se encuentra en este punto que le estoy marcando en el mapa muy cerca de... ahora sí que el castillo de Hyrule o de la región de Hyrule que todavía no hemos desbloqueado estamos... este santuario pertenece a la región de las cordilleras de Gerudo pero me voy a transportar a Vanavoris porque desde aquí siento que es muchísimo más rápido necesitaremos varias cosas para hacer este reto una de ellas es una poción para el calor extremo otra de ellas es que tengan por lo menos dos piezas de la armadura contra el calor recuerden que hay dos maneras de conseguirlas y que ya las vi ahí en tus trucos las dos formas en que se pueden conseguir una de ellas rápidamente es en la ciudad secreta de Arcadia que también ahí está el video de cómo puedes subir este... o desbloquear la ciudad secreta de Arcadia y necesitaremos madera unas 15 flechas normales si quieres que este desafío sea muchísimo más fácil al menos unas 5 flechas de fuego y de preferencia de 5 a 10 flechas bomba con eso te la puedes hacer muy, muy, muy fácil esta, ¿no? son todas las cosas que necesitarás y bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos la armadura que ven que aquí me la puse y una vez que ya lo hice pues tenemos que esperar a que haga el reto aquí yo lo estoy haciendo todo súper rápido para que no se aburran porque si no el video duraría como el doble luego tomamos la poción que es lo que vieron que también ya hice y con eso pues tenemos que esperar y esperar y esperar y esperar y esperar hasta que nos dicen es como un minuto, 45 segundos, un minuto lo que hay que esperar para que se desbloquee el santuario y con eso ya podamos entrar ahora sí a resolverlo no se preocupen, ahora sí esta parte la hacemos a velocidad normal ya expliqué todo lo que habían de saber si aún así tienen dudas, creo que el video lo explica muy bien primero se pone la armadura contra el calor para aguantar la primera parte con dos piezas es suficiente la segunda parte con una poción que venden los gorones en la ciudad también es más que suficiente y bueno aquí necesitaremos usar la tablet y si están usando como yo que estoy grabando híjoles está un poquito más complicado calcularle bien aquí pero también no es así como que es que aquí no puedo usar los joysticks aquí sí tengo que usar como que el control de movimiento no me pregunten mijos, me obligan ¿qué quieren que les diga? bueno ya vieron que imán pa' la banda vamos a agarrar ese cubito que está por ahí señor cubito usted venga para acá se le necesita más de este lado a ver, a ver, a ver cálculale bien Pete cálculale bien ahí está ahora vamos a mover esto para que quede centrado según yo ya quedó centrado vamos a irnos para acá y hoy pero se están moviendo los otros tres bueno detallillos además también no es tan largo este santaria entonces pequeño error humano a ver tengo que calcular ligeramente a ver si se están moviendo esos dos ahí sí se movería según yo el aire sí debe de quedar bien entonces volvámoslo a intentar vamos a congelar el tiempo por cierto con la misma plataforma en donde estamos para dos lo vamos a congelar para poder pasar a la otra parte así que muévanlas 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 y muévanlas ahora aquí vamos a usar las flechas de fuego que les había comentado una es suficiente pero si ya compraron cinco pues mejor ahora yo estoy aunque tengo un chingo de todo y podría hacerlo de la forma más fácil del universo sé que uno de ustedes podría hacer su séptimo santuario su santuario número 12 y dicen no mames ¿dónde están las flechas? y se me complica mucho porque no me enseñaste de una forma en donde pues no uses todos esos ítems entonces les voy a enseñar cosas muy básicas que técnicamente deben de tener si ya están aquí deberían de tener que es como por ejemplo la leña flechas comunes y corrientes y pues por eso fue que les dije y les abretí que se trajeran menos cinco flechas de fuego normalitas ¿por qué? porque lo que vamos a hacer aquí es bueno primero tenemos que activar que todas estas antorchas estén en llamas para hacer eso como pueden ver es relativamente fácil en esta hilera si todo ese círculo no hay problema pero las otras dos se complica porque si la movemos el agua pues nos estorba ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? pues bueno vamos a abrir una fogata que insisto con las bombas bomba pues se ahorran esta fogata vamos ahora a usar un arma elemental de fuego pero con una flecha de fuego también funciona y ya que tenemos la antorcha puesta podemos prender con las flechas normales para tener esta parte de acá insisto esto es para cada quien cada quien decidirá como prefiere hacerlo todos los métodos ahora si que nos llevan a roma voy a cambiar a esperenme voy a cambiar a otro arco porque este no siento que sea el efectivo entonces agarro aquí nos venimos para este lado le lanzamos lo voy a hacer en lo más sentido posible no está verdad a ver voy a cambiar a otro arco un poco que se entra más pero que no se entra como el otro y ahí está ok para el último amigos lo que vamos a hacer es volver a congelar el tiempo para que deje de caer el agua y vamos a usar la plataforma ahora si para calentar la última que nos falta no tenemos mucho tiempo no hemos mejorado esta madre entonces pues se va a poner bueno a ver muévete 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 prendete 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 por favor ay wey madre del señor se prendió en el último minisegundo o microsegundo como dirían en reboot pero bueno hecho esto lo logramos cofre santuario completado amigos espero que este video les haya ayudado si fue así ya saben que ese pequeño like siempre se agradece cualquier cosa que me quieran decir por favor déjenmelo aquí en la caja de comentarios ya saben que estoy aquí siempre al pie de cañón para este pues resolverle sus dudas como siempre les recuerdo que aquí en la descripción de este video encontrarán dos listas de reproducción una en donde encontrarán los 120 santuarios vamos este es el 110 entonces imagínense todos los santuarios que ya hay para ustedes ahí y si este video es viejo pues ya los otros días también ya deben estar arriba en el canal y la otra de tips y trucos en donde encontrarán como conseguir armaduras como desbloquear ciudades y otras cosas que estuve mencionando al principio de este video dicho todo esto amigos que estén muy bien y hasta la próxima bye bye